Hola chiquirrines, buenos días, ¿cómo va la vida? Estoy editando el vlog de hoy miércoles, no hoy no es miércoles, perdón, de hoy jueves y son las 10 de la mañana, hoy me desperté temprano, ya me bañé, me preparé tengo un poco de alergia porque hay incendios, hay mucho humo y estaban las ventanas abiertas, cuando me desperté me empezó a dar aquí el y luego el aire acondicionado, pero bueno, hoy no tuve tiempo de ir al gimnasio en la mañana porque edí tu video, Luis ya se fue, regresa y nos tenemos que ir, así que no tengo tanto tiempo y estoy, estoy un poco desilusionado, yo soy muy difícil de que me den los bajones así de que me den los bajones de, los bajones como de energía y de cosas, pero hoy sí porque en mi otro canal de belleza, que ya somos más de medio millón de suscriptores pero ese es el gran problema, la mayoría, muchísimo, la gran mayoría de mis suscriptores y suscriptoras no están recibiendo las notificaciones cada vez que subo un nuevo video y eso me, ay, me da el bajonazo porque digo tanto cariño, tanto amor que le pongo a cada video que hago para que lo vea muy poca gente y no les llegue a todos me, me da, me, 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 no me deprime, claro que no, pero sí me, me, me da el bajonazo, me pone triste digo, o sea, ¿por qué? ¿por qué la gente no está recibiendo las notificaciones? porque la gente no se fija al suscribirse, no le ponen la notificación y aparte, gran culpa la tiene YouTube por cambios que hizo hace tiempo pero bueno, sigo en la lucha, yo voy a seguir subiendo mis videos cada semana esperando de que pronto todos reciban las notificaciones porque sí se siente gacho, uno como creador que crea su contenido que comparte lo poco, lo mucho que sabe y que la gente no lo esté recibiendo se siente gacho, pero bueno esperemos siempre lo mejor sigo editando y nos vemos al rato ¿Qué pasó? Ayer miércoles se murió la mujer más longeva registrada en México ¿Más longeva? Sí, a los 17 años de edad de México, registrada no te entiendo registrada porque es la única que tenía acta de nacimiento se registró que tenía 117 años oh, 117, yo pensé que dijiste 17 años 117 años wow, ¿de dónde era la chica? la chica, la chichurra perdón, la señora no dice, solo dice que se llamaba Trinidad Álvarez Lida y se murió el 28 de junio a los 117 años de edad ¿joven? jovencísima y se murió de un infarto en el miocardio hipertensional elitarial, ¿quién sabe cómo hacía eso? es un ataque cardíaco sí, sí, sí y doña Trinidad nunca se casó pero mira lo dedicada que era la señora dedicó en gran parte de su vida de sus 117 años a cuidar los hijos de su madrina ah, qué dulce no se casó, sino que se dedicó a cuidar hijos ajenos qué nobleza ¿sabías que la gente con más longevidad? ¿longevidad? ¿longeva? ¿longeva? se encuentra ya sea en el área mediterránea o incluso hay bastantes cubanos con, o sea, sobre 100 años ¿cuáles crees que son los factores que llevan a tener una vida tan longeva ya de los 95 para arriba, si ya vives eso? son varios dos factores, o sea, uno de los principales es los niveles de estrés o sea, los niveles de estrés hay gente que, por cuestiones de personalidad, pero también por cuestiones culturales son más propensos a estresarse, o sea el mediterráneo es más relajado el caribeño también es más relajado y también es dieta dieta y ejercicio, o sea es una combinación de dieta, ejercicio el clima favorece también para que la gente tenga cierto tipo de actitud pero es una actitud más que nada positiva también ¿por eso en el mediterráneo beben bien? tienen buen clima viven bien, tienen buen clima y la gente disfruta y su dieta basada en muchos vegetales y disfrutan vegetales y también, o sea, aceite de oliva sí, disfrutan, disfrutan la vida o sea, si te fijas los países con menos obesidad más activos la gente vive bien sí viven bien y rinden más o sea, yo he conocido, o sea, mi abuelo murió a los 97 años pero era un hombre delgadito un hombre que prácticamente comía únicamente lo que él cultivaba o sea, el concepto de ser orgánico ya existía o sea, ahora lo hemos comercializado pero él crecía sus propias plantas su propia carne no consumía mucha carne, era más que nada verjoles, granos pollos, granos granos y verduras y leguminosas o sea, lo que pasa es que prácticamente tu tu organismo se tiene la capacidad de sanar pero lo estamos envenenando o sea, lo que se traga uno con con cuestión de grasas y azúcares y sales y sal sí o sea, somos el país más obeso, ¿no? es México o México o México, ¿no? pero en Estados Unidos está creciendo a pasos agigantados la obesidad en mujeres y niños o sea, eso crea problemas de todos tipos o sea, crea problemas físicos, psicológicos o sea, te cansas más rápido o sea, tu cuerpo no fue diseñado para deformarse lo deformamos totalmente o sea, tus rodillas, tu espalda se diseñaron para cierto tipo de peso y una vez que excedas ese tipo de peso de peso o sea, eres una máquina mecánica o sea, de huesos y de carne y de músculos y de nervios pero, o sea cuando le echamos grasita a todo eso las leyes de física se aplican también para nosotros todo es en el balance todo es cuestión de balance ¿te gustaría vivir 117 años? más de 100 años depende de la calidad de vida llega un punto en que si es conmigo, ¿sí? si es contigo... más o menos si, baby si es contigo hasta los 150 mira, hay un programa o hay una compañía que empezó hace como 10 años y la descartaron y volvió a surgir es una compañía que se llama 23andme 23 y yo en inglés es 23andme y se refiere a los 23 pares de cromosomas que tiene tu DNA y lo que ellos hacían prácticamente antes basado en tu DNA pueden pronosticar qué tipo de enfermedades vas a padecer ¿en serio? y que le enviabas un... un Qtip de saliva o sea, tu DNA está en todo tu cuerpo y con eso te mandaban un reporte un reporte, o sea por un tiempo el FDA no lo aprobó no los aprobó entonces han resurgido y han refinado su proceso yo no sé si yo diría eso imagínate, yo le envío me van a decir bueno, vas a tener diabetes una abuela tiene diabetes vas a tener demencia porque creo que una de mis abuelas que tengo años que no veo también está un poco ida o sea, es un pronóstico pero o sea es necesario que seas preventivo o sea pero si sabes más o menos lo que va a dar no, yo no si hay antecedentes de tu familia de ataques cardíacos de embolios o sea, oye disminúyele a tu azúcar a tus carbohidratos a tus contenidos o sea todo es cuestión de ser más que nada preventivo o sea, mantente activo hace ejercicio toma bastante agua come saludable o sea, balancea es cuestión de balance balanceen, balanceen, balanceen pues bueno gracias por la cátedra del día de hoy porque contigo siempre se aprende algo nuevo ¿a dónde me llevas? no tengo idea no tenemos idea no queríamos estar en casa porque pues no en casa no hacemos nada pero yo si hago algo baby no haces nada como no? estoy mirando videos en mi trono toda la mañana estuve sentado en el trono mirando videos del Brexit sigue todavía me encanta la política inglesa me encanta la política inglesa me encanta la política inglesa de que es tu ensalada? de um... atún atún y que? esto es atún o atuner atún y... a ver mezclenla y almeja atún y almeja atún y almeja mezclale de aguacate se ve rico pura proteína eh y la mía es de atún con... con pulpo atún con pulpo atún crudo no está cocido está delicioso buen apetit baby buen apetit ando borracho ya me tome media cerveza me tome media cerveza me tome media cerveza y eso me pone mal para mi Kevin le puso algo ahí le puso afloja a todo jajajaja a veces que le pusiste afloja a todo a veces que le pusiste afloja a todo si bebe le puse en el baño le puse un par de gotitas le di un par de tragos y esa cerveza me ha hecho tanto mal siento que aflojo todo si por si eres flojito digo aflojito jajajaja así que le das baby me siento mal hasta los ojos se me pusieron rojos media cerveza mira es que fue media cerveza que le pusieron afloja a todo mas aparte una ensalada grandota llena de puro marisco y el marisco es afrodisíaco imagínense lo afrodisíaco de los mariscos y flojito cooperando por la cerveza jajaja a quien le dan pan que llore esta noche cena pancho jajajaja que? esta noche cena pancho jajajaja esta noche y todas si si no cena no se levanta con energía que suerte la tuya y la de pancho jajaja a ver hay que conocer a francisco que paso? hay que conocer a francisco francisco ay baby tu te las crees tu te las crees todas nooo no? ahora me llevas a donde? a casa baby a que hagas caseros laborales ay si tanto que me gustan quehaceres caseros recuerda que hoy toca caseros ah no espere me tengo otro plan ehm quehaceres caseros como? quehaceres hogareños no tienes otro tip de belleza que compartas de los que tu mamá hacía contigo a otro tip de aparte de lavarte las manos con glicerina y jabón ahmm no osea lo que tenia era nos tallaba los brazos y las piernas con una piedra hasta que edad te bañaste tu solo? imagínate eramos 7 hijo de su madre agarraban la manguera y mangrasos asi para atrás todos bueno era en cubetas no tenia televisión? mis padres? si siempre la han tenido entonces? por placer? pregúntale a ellos pregúntale a ellos los que dios mande ándale vente hay los que dios mande una vez que estaba yo muy niño todavía tendria unos 4 años algo asi como te puedes acordar de cosas de cuando tenias 4 años? si me acuerdo yo apenas se me acuerdo cuando tenia 15 porque son episodios muy dramáticos a ver que paso? llego y este veo a mis papas jugando a las luchas a la lucha libre a la luchita a la luchita a la lucha libre una vez que llego de la escuela y dije ah caramba eso no se ve muy bien jejeje entonces dije estan peleando osea que esta pasando? entonces pues no se osea les dijiste algo? de niño si mamá! bájate de ahi! no vas a caer! preguntando que si todo estaba bien como vas a ir a la escuela a los 4 años mentiroso? no te agarre en la curva bueno a los 5 o algo asi a los 5 no vas a la escuela todavia? si asi? si yo aprendí a leer a los 3 años y que te dijo tu mamá? ay! hijo! vete a comer tus conchas con frijoles si? no recuerdo que me dijo ay! cierre la puerta! es cuando estaban procreando a tu hermana porque te gana como con 4 o 5 años tu le ganas a ella es muy posible es muy posible pero es que es incurioso fíjense les cuento aquí entre nos trópate las orejas el papá de Luis estuvo enfermo tuvo una que tuvo? un embolio un derrame lo que hayas un embolio a los 30 y tantos 32 años toda una mitad de su cuerpo quedo paralizada toda de arriba semi paralizada pero despues de eso todavia pudo progenitar cuantos? a mi? 6 5 3 3 osea medio parte del cuerpo es paralizada pero todavía pudo echarse 3 más píjole osea perdió cierta moción de su cuerpo pero eso no pero eso no perdió moción todavia es bien pícaro el señor ya anda como en cuantos? unos 80 años? va a cumplir 80 años 80 años pero mira cualquier mango de mujer en la calle no si, si se los come con los ojos se los come con los ojos y la señora ay! hombre que anda haciendo ahí? no ya no le dicen nada ya no le dicen nada hasta la mamá de Luis ve los muchachones allá cuando vamos a San Francisco haciendo sus malabares sin camisa ándale Yasmany dame 20 pesos 20 dólares espero ponérselos 20 dólares híjole soy generosa porque ay no ve el hombre el muchacho sin camisa ahí apretadito mangorrona hasta ahí le daba 20 dólares y la señora a ver a ver búscame 20 aquí en mi cartera le busco 20 y va sin pena va y se los pone en los calzoncillos no como no no es ningún club nocturno ni se emocionen es en la calle que hay gente bailando y y si la señora y vaya le pone esos 20 pesitos 20 dólares mi madre es de ambiente mi madre es de ambiente la madre es de ambiente o sea te imaginas con un hombre enfermo por ya 50 y 50 y tantos años ay no o sea para que vean y luego se quejan porque aguantan al marido un fin de semana ya no aguanto el viejo este señor lo he aguantado 50 años y todavía y lo quiere mucho pues yo no sé si lo quiero es costumbre pero ahí está todavía es costumbre también pero o sea ponte a pensar es ha tenido aguante ha tenido aguante o sea esos ya no hay y luego tú qué jajajaja